Y desde 1823 el Colegio Santa Librada se ha convertido en bastión de la educación pública en Cali. Sin embargo, hoy a pesar de que es considerado patrimonio de la nación, prácticamente se está cayendo a pedazos. Dice la rectora de este tradicional colegio de Cali, que desde hace dos años vienen reiteradamente solicitándole a la Secretaría de Educación que decrete la emergencia en este centro educativo por el mal estado en que se encuentran dos bloques de la institución. El primero es el bloque C, en donde tuvieron que sellar ocho aulas de clase. Es un bloque antiguo, que no ha sido restaurado por parte de la Secretaría, y es el bloque que tiene todavía los techos originales. Tienen los techos de hace 80 años, que se hacían con vigas de madera que ya están podridas muchas, y con caña brava que también ya está, y con la teja. El segundo bloque clausurado es el A. Ese bloque viene presentando una falla, una falla, un agrietamiento, o digamos una fractura. Entonces es un bloque que puede representar un riesgo, y nos han sugerido que lo evacuemos. El cierre de estos salones de clase prácticamente hoy tienen afectada la cobertura educativa en Santa Librada. Santa Librada de 50 aulas que tiene, hoy tiene el servicio 31. Yo tuve que cerrar cuatro grupos este año. Cerrar cuatro grupos me significa menos matrícula. Por eso la rectora solicitó una intervención inmediata a la infraestructura del colegio. Ya, hay que invertirle ya, y la única manera de invertirle ya es que se reconozca esto como una emergencia. Se calcula que para que el año lectivo 2019 transcurra cinco contratiempos, Santa Librada necesita a corto plazo, por lo menos una inversión de mil millones de pesos. ¡Suscríbete al canal!